El presidente considera que los jueces no deben legislar la seguridad de EU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si no se detiene a los migrantes que intenten ingresar a su país, habrá alboroto, caos, heridos y muerte. El mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, lo dirigió luego de que los jueces de su país le negaron la cancelación del asilo político a migrantes, por lo que hace unos días, el magnate acusó que esos funcionarios políticos que han beneficiados a los extranjeros son impuestos por Barack Obama. Trump escribió en la red social que los jueces no deben legislar la seguridad de su país, porque ellos no saben nada al respecto, y están haciendo que nuestro país sea inseguro. Afirmó que la entrada de migrantes centroamericanos causará alboroto, caos, heridas y muerte a Estados Unidos, por lo que llamó a la prohibición del asilo político, ofrecido por ley en la constitución de esa nación. ¡Gracias!